También hay talleres de minuto para jóvenes y tenemos invitados especiales. Tenemos a Mariel Romero de IT Publishing, IT Publishing, tenemos a Marcos de Nacier, Carlos de Nacier, Carlos de Nacier, Carlos de Nacier. Primero que nada, pues adicional, bienvenidos a este evento y estén pendientes, consigan, aquí tenemos programas para que estén atentos sobre los ojos y los talleres que tenemos. Bienvenidos y gracias.